Hola a todos, ¿cómo están? Hace tiempo no ha sido un video. Hoy vamos a hablar de 10 Bitcoin Facts. Así vamos a hablar diferentes cosas de Bitcoin que son interesantes y entre medio vamos a tirar unas curiosidades. Primero que todo, Bitcoin Basics. Bitcoin es un sistema peer-to-peer para enviar dinero a través de Internet sin un intermediario. Simple. 9. Comprar cosas con Bitcoin. Como todo dinero, si puedes gastarlo es mejor. Cada vez hay más cosas en las que puedes pagar con criptomonedas. Viaje al espacio con Virgin Mobile, Lamborghini, Mercedes, cosas de Microsoft, etc. 8. Hablemos de números. Los Bitcoins se deben minar, pero existe una cantidad finita de ellos en el mercado. 9. Cuando un minero resuelve un complejo problema matemático, si es que es válido y el resto de la prueba, se le lleva una recompensa en criptomonedas. Y así es como entran estas monedas nuevas al mercado del Bitcoin. El valor. Hablemos del valor. Al no tener un objeto físico en la mano, cuesta verle el valor a ese al Bitcoin. Y efectivamente el valor es súper fluctuante, es súper subjetivo. 9. Pero a grandes rasgos va aumentando. Bitcoin partió a centavos de pesos de dólares y hemos visto que ha llegado hasta 4.500, 5.000 dólares. Es algo que va en aumento, obviamente ahora está en una pequeña baja, pero la tendencia va en aumento y ha ganado mucho valor. Se pueden hacer cosas con Bitcoin. 6. Bitcoin iba en carrota. Existe un dicho de que hay que especular para acumular. Y en esto de las criptomonedas existen demasiadas personas que son especuladores. Eso también le hace que sea tan fluctuante. Y siendo que efectivamente han habido muchos ganadores, eso quiere decir que también han habido muchos perdedores. También han hackeado operaciones de Bitcoin. El Mount Gox, que es el más conocido, fue una transacción muy importante. Se hackeó mucha plata y la empresa terminó yendo en bancarrota. 5. Banning y Bitcoin. Banning básicamente es cuando se desterra, es como un desterrado, pero cuando también se prohíbe. Y básicamente China banió al Bitcoin y las criptomonedas en general lo prohibió. Existen otros países que también lo han baneado. Tailandia de hecho fue el primero. Que banearlo hace mucho, mucho año y lo banearon al 100%. Pero todos se han dado cuenta con el tiempo de que es en malo banearlo. Y han ido de a poco relajando las políticas de ese ban. De hecho China aclaró que el ban es simplemente temporal. No quiere decir que nunca más van a poder usar criptomonedas. 4. Vamos a hablar de conoce tu límite. La cantidad máxima a existir de Bitcoin es de 21 millones. Se calcula que se va a alcanzar en términos del grado de velocidad que se está minando el año 2140. Y aun cuando se alcance el límite, los mineros van a seguir teniendo incentivos para crear, para minar bloques. Porque básicamente igual se llevan todas las transacciones. Llevan toda la plata de cada una de las transacciones. Hay una pequeña, pequeña comisión muy, muy chica. Y esa plata se la siguen llevando los mineros. Wikileaks. Hablemos de Wikileaks. Esta organización supongo la han escuchado. Revela mucha información del gobierno de Estados Unidos y todo eso. Y depende 100% de Bitcoin, literalmente. La empecé a usar como sistema de donaciones. Dado que otras instituciones como Paypal no le ayudaban a recaudar dinero. Obviamente esto le da mucho riesgo. Depende en 100% del Bitcoin. Pero la verdad hasta ahora le ha ido bastante bien. 2. Hablemos de Silk Road. Silk Road es un sitio web muy famoso. Estaba en la Deep Web. Que es como la web oscura en el inframundo. Donde se podía comprar básicamente lo que quisiera. Y el método de pago era Bitcoin. Obviamente tener un mercado negro era totalmente ilegal. Pero le fue bastante bien. Ganaron mucho dinero. Sin embargo pillaron al creador. Lo llevaron preso. Y todo eso. Sin embargo su riqueza recaudada es tan alta que ni siquiera la han logrado estimar. Y antes de hablar del punto 1. Vamos a hablar de unas pequeñas curiosidades de Bitcoin. ¿Sabían que solo un 0,0003% del mundo tiene al menos un Bitcoin? Son 250.000 personas. Muy poco. Falta mucho. Eso quiere decir el potencial que tiene para crecer. Otra curiosidad. En Reddit. Un foro que suelen usar los programadores y todo. Muchas mujeres hacen striptease. En webcams. Por Bitcoins. Otra curiosidad. Esta frígida. En 2013. James Hulls accidentalmente votó su disco duro. Que almacenaba 7500 Bitcoins. Cuando supo que su fortuna estaba valuada en 7,5 millones de dólares. Buscó todo el basurero. Pero nunca lo encontró. Hoy en día vale mucho más. Otra curiosidad. La hemos dicho en otros videos. Pero súper interesante. El 2010. Una persona pagó 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 Bitcoins. Por dos pizzas. El 2013. Por ejemplo. Que ya se fue hace mucho tiempo. Esa misma cantidad ya valía un millón de dólares. Para que vean lo grigio. Cómo ha subido el valor. Y ahora volviendo a los facts. Número 1. Inicio del Bitcoin. Satoshi Nakamoto. Es la persona. O el grupo de personas. La verdad no se sabe. Que está detrás de la creación del Bitcoin. Se publicó este paper al respecto. El año 2008. Y empezó a funcionar el 2009. Siendo el primer bloque en crearse. Que fue el bloque Génesis. Que fue el 3 de enero del año 2009. Se cree que Satoshi Nakamoto. Ya sea una persona o un grupo de personas. Tiene un millón de Bitcoin. Nadie sabe realmente quién es. Y una última curiosidad. Antes de terminar. El 64% de los Bitcoins. No están en circulación. Es decir. Hay gente que los minó probablemente. Que los tiene almacenado a su cuenta. Y no hay movimiento. Mucha pena tener el mercado sin moverse. Si te gustaría hablar de un nuevo tema. Avísame. Suscríbete. Ve nuestros videos. Los videos por allá. Suscríbete por allá. A algo. Si te gusta. Comparte. Muchas gracias. Nos vemos. Chau chau.